El camión más grande en Panamá, que mide 8.2 metros de altura, equivalente a un edificio de tres pisos y con capacidad de cargar hasta 26 buses Diablos Rojos en su vagón, es conducido por una mujer oriunda del corregimiento de La Pintada en la provincia de Cocle. Nancy Melina Lazo es la primera panameña en manejar el T-284, uno de los vehículos de extracción más grandes del mundo, utilizado para cargar rocas con mineral en la empresa Cobre Panamá. Empecé a trabajar, luego pude conseguir entrar a capacitarme en Ilinares para ser operadora de equipo pesado. El camión que conduce es híbrido, usa diésel y un generador eléctrico de 3.000 kilovatios. Aprendí a manejar como a los 16 años, pero me enseñó mi mamá porque mi papá no tiene paciencia, muchísimo más grande, son 600 toneladas, a diferencia de un carro pequeño. Nancy tiene 29 años de edad, ahora también trabaja como instructora para enseñar a otros panameños a conducir el camión minero. Es madre y esposa y aunque su pareja no está muy convencida del trabajo, la apoya. Muy orgulloso, se quita el sombrero, es muy difícil, a veces porque por lo general esto se dice que para hombres, pero bueno, he sabido sobrellevar la situación y a pesar de que a mí me gusta y a él no, pero ahí siempre apoyándome. Al recordar las palabras de su abuela, siente emoción al darse cuenta lo que ha logrado. Mi abuela me dijo que no podía, que en paz descanse, me dijo, muchacha loca, ¿cómo tú vas a entrar a eso si eso es para hombres? Yo le dije, no abuela, yo sé que yo voy a poder, se sentiría muy orgullosa y yo sé que ella lo está. Fue un reto de demostrarle a ella de que podía y lo logré. Y en tiempos donde aún se percibe la brecha del género en el mercado laboral, Nancy envía un mensaje a las mujeres. Yo le diría a las mujeres que se arriesguen, que sacrifiquen. A veces nos afanamos tanto en el hogar, nos quedamos tanto ahí que debemos ser amas de casa, pero sí se puede ser amas de casa, cumplir nuestros sueños y poder crecer como mujer. Y si usted duda de su tamaño, el T-284 se tomaría los cuatro carriles del Puente de las Américas para poder pasar. María Ángeles Muñoz, Telemetro Report.